Con el auspicio de Empresas, CMPC, porque estamos comprometidos con Chile, frente a la emergencia por coronavirus. Starkem, tus envíos a todo Chile. Imagen de Chile, únete al programa de uso de marca Chile, emprendimiento y talento, made by Chileans. Antofagasta Minerals, generación de cambio. New Chang'an Hunter, persigue lo que sueñas. Presentamos. Rompe Paradigmas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Rompe Paradigmas. En esta oportunidad comenzamos este programa en la ciudad de Santiago, específicamente en la comuna de Vitacura, donde una joven diseñadora de ambientes cambió el mundo del marketing por un ambiente mucho más familiar, que le permitió crear una marca que se ha convertido en la líder de las bebidas probióticas y la más apetecida en las góndolas de las tiendas saludables. Acompáñenos junto a Empresas CMPC a conocer la historia de Camila Acuña y su producto Gali Kombucha. Mi nombre es José Piedras y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Rompe Paradigmas. Estamos trabajando para poder ayudar al cuidado de nuestra comunidad acá en Puente Alto, especialmente porque tenemos mucha gente que es mayor de 65 años, adultos mayores. Hemos entregado 8.000 mascarillas a las presidentes de las juntas de vecinos para que a través de ellas podamos distribuirlas a quienes más las necesitan. Ellos están muy contentos, son muy apoyadores con las iniciativas que nosotros tomamos de hecho como planta acá en Puente Alto. Tenemos una muy buena relación y esto también ayuda además a que sigamos fortaleciendo nuestras relaciones comunitarias. Ahora, como requisito para ir hasta la esquina es usar mascarillas y a veces no están los presupuestos para que mis vecinos los compren. Así que esto, este es una gran donación. Feliz, feliz. Va a ser muy beneficioso para mis vecinos adultos mayores sobre todo. Y siempre hemos tenido ayuda de la empresa, de una u otra manera. Nosotros hemos recurrido varias veces a fines de año, en alguna ayuda para un vecino y siempre ellos están apoyándonos. MPC nace acá en Puente Alto hace 100 años y por lo tanto siempre hemos tenido una serie de interacción con ellos, actividades, programas de apoyo. Podemos agregar también la operación de dos clínicas móviles. Ya hemos realizado más de 2.000 test PCR. Hemos realizado un proceso de sanitizado de los barrios de Puente Alto. También la ayudamos con una serie de productos de higiene para también tratar de ayudar un poco a reducir el riesgo de contagio. Entendemos que tenemos que jugar este rol. Tenemos que estar con nuestros vecinos, tal como ellos muchas veces nos han apoyado en distintas situaciones. Empresas, CMPC, porque estamos comprometidos con Chile. Con el auspicio de Antofagasta Minerals, generación de cambio. Estamos presentando Rompe Paradigmas. Hace 5 años, mi vida cambió radicalmente. Dejé mi carrera como diseñadora para darle prioridad a mi salud. Mi cuerpo me pidió un cambio en mi estilo de vida y alimentación. Un cambio que me ayudó a tomar la decisión de emprender. Así, llegué a este producto, que me dio la posibilidad de formar una nueva familia. Mi nombre es Camila Acuña y junto a mi marido, somos los fundadores de Gali Kombucha. Y los invito a conocer mi historia y la de mi emprendimiento en este capítulo de Rompe Paradigmas. Creo que es súper difícil montar una empresa en Chile. Entonces, hoy día, hacer un producto saludable en Chile no es barato. Uno no lo hace tan masivo al principio. Compite con alguna marca muchísimo más grande que tiene costos muchísimo más bajos. Entonces, sostenerse en el mercado chileno hoy día, encuentro que es bien difícil. Nosotros partimos con un producto que la gente ni siquiera conocía. Era un producto totalmente nuevo en Chile. Entonces, hacer conocido un producto que la gente no conoce era un poco más difícil. Porque meterte en el mercado, no sé, de agua, el agua ya existe. Entonces, no hay que hacer un marketing tan power para que la gente compre agua. Uno se puede diferenciar de otra forma. Pero cuando uno empieza con un producto como la Kombucha, hay que hacer todo un trasfondo para que la gente conozca los beneficios, lo de qué sirve. Es un producto que igual es un poco más caro que un jugo lleno de azúcar o ultra artificial. Entonces, transparentar ese costo de por qué cuesta lo que cuesta al final. Uno tiene alto y bajo en una empresa. Hace como aproximadamente seis años, me diagnosticaron una condición autoinmune y me di cuenta que en Chile no existía ni un jugo ni ninguna bebida que fuera 100% saludable. Y ahí me metí al mercado de esto y me cambié mi alimentación. Y ahí fue donde conocí la Kombucha. Entonces, por eso me motivé. Acá en Chile no existía. No se puede importar por un tema de la fermentación y todo eso. Entonces, o se hacía local o no lo podía ir a consumir al final. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que no se sabe mucho de la enfermedad. Y yo empecé a investigar un poco el tema. Mientras estaba trabajando, o sea, me dieron licencia, entonces tuve varios meses medio muerto. Se le atribuía mucho el tema de la alimentación. Yo entendí que había una relación como UBATA-Cerebro y ahí empecé a probarla. Probé varios meses y me hizo súper bien. Me ayudó mucho. Los exámenes salieron súper bien después de tomar tres meses seguido. Y fue mi único cambio que tuve. Así que dije, tengo que compartirlo con todo el mundo al final. ¿Por qué no? Si me hizo bien a mí, le voy a hacer bien a mucha gente. Uno no tiene que estudiar diseño para ser diseñador. Eso me pasa. Siento que uno nace con esa cosa como del diseño adentro. Pero sí me ayudó mucho en tema de mi empresa. O sea, cuando partí, partí realmente yo. O sea, me acompañaba en ese tiempo mi pololo, pero yo hacía la etiqueta, yo inventaba, yo hacía la fórmula, yo era la que empezaba a meter esto, un poco más esto. Iba al spray y le mostraba a todo el mundo. Oye, ¿te gustaba esta? ¿Cuál preferís? Yo anotaba cuál prefería la gente. Y así lograr sacar adelante una empresa que partió de cero, de la nada. Y seguir jugando entre las etiquetas. Esta fue un poquito más chica, para que se vea un poquito, que calce más bien en el frasco. Pero lo importante también sería que sea un poco más grande, ¿cierto? Sí. Nosotros cuando partimos de este emprendimiento llevábamos ocho años pololeando. Ya estábamos grandes, por decirlo de alguna manera. O sea, ya era... Podíamos casarnos perfectamente, no había ningún problema. Después, como teníamos que decidir dónde nos íbamos a ir a vivir. Y decidimos venir a vivirnos a una casa, donde nuestra casa fuera a la fábrica. Fue una transición media extraña. Pero aparte de estar 100% con él todo el día... Y en el chocrut... Uno tiene que aprender a adecuarse a las situaciones. En la primera etapa, Camila se hace cargo de la parte de diseño. Que es lo que ella tiene todo un know-how y se manejaba en ese minuto. Pero con el tiempo, empezó a aparecer una faceta de la Camila. Que era totalmente lo que a mí me faltaba. Que era la parte de producción, de operación. Eso es fundamental. Entonces, la Camila empieza a apasionarse con esto prueba y error. Y ahí se hace una muy buena unión. La cual, hasta el día de hoy, es nuestro plan maestro. Entonces, ahora estamos analizando los distintos productos que nosotros vamos a lanzar al mercado. ¿Cierto? Sí. ¿Qué opináis tú de los distintos colores? Siempre hemos jugado con Gali con los colores. ¿Seguimos haciendo eso mismo? ¿Tenemos algo para el futuro? ¿Qué tenéis pensado? Un mayor contraste. Un mayor contraste, ¿ya? ¿En cuál etiqueta? Está lo mismo. En todas tiene que ver. No, ya, pero no digáis eso. ¿Qué puedo preguntar y en cuál etiqueta? Yo creo que es un mito que las parejas no pueden trabajar juntos. De hecho, uno empieza a ver hoy día y hay miles de emprendimientos de pareja. Y negocios muy exitosos, muy grandes. Y de hecho, si uno se da cuenta, grande empresario, la mujer antes no daba la cara. Pero la mujer siempre es consejera del hombre en su minuto. Por lo tanto, siempre ha sido partícipe del negocio. Solamente que por otros temas no daban las caras. Pero hoy día es totalmente distinto y el aporte es mucho mayor. Y siempre es muy bueno el lado femenino en un negocio, de verdad. Pero lo importante, como siempre, es que me comentí cómo te fue. Y también tengo otro trabajo. Avísame qué onda si no nos hablamos más tarde. Me pegáis un llaméito. Bueno, es un pololo. Un gran pololo también. Trabajamos para la minería y para la construcción. Prestamos servicio con Drone Solutions. Yo ahí tengo otro socio. Y la verdad que ando entre las dos cosas. Bueno, ahí está la Camila llamándome. No alcanzo ni a irme fuera de Santiago por mi otro trabajo. Porque me toca mucho salir de Santiago con el tema de los drones. Y no alcanzo ni a llegar ni a Wynn. Y ya están los llamados de la Camila. Así que ahí estamos siempre en contacto. Teníamos los roles muy separados. Él era todo el tema comercial y yo era el tema de producción. Entonces, él se encargaba de vender. Y yo me dedicaba netamente a producción. Entonces, yo era la que mandaba en la cocina. Y él era el que mandaba en la calle. Esa era nuestra relación. Porque si no, nos podíamos haber agarrado al moño miles de veces. A Gali Kombucha llegué porque conocí a Martín hace años atrás. Mi jefe. Era amigo del chico en la casa donde yo trabajaba. Él siempre simpático, bromista. Fue formándose una amistad, por decirlo de alguna manera. Así lo conocí. Y después se dio esto. Me llamó por teléfono y me dice, Paola, ¿sabes que necesito una persona? A ti te conozco. Estoy emprendiendo algo. Estoy formando algo. Y me gustaría que tú fueras parte de él. Y comenzamos. Era muy poco en ese tiempo. Un día a la semana comenzamos a vernos y a trabajar. Y así comenzó esto. Confié en el producto. Tanto así que renuncié a otros trabajos por seguir aumentando los días acá. Aparte que ella es muy cercana. Conversamos cosas cotidianas fuera de... Durante el trabajo paramos de repente, conversamos un ratito acerca de diferentes cosas. Pero es como una relación de amistad. De verdad una relación muy bonita se formó. Porque uno la ve de verdad como parte de familia. Como hija. Y le como que la cuida. Y se cuida con él. No como es esto. O cualquier cosita así. La posibilidad de trabajar con mi marido. Fue muy bonita. Diferente la experiencia. Nunca esperé trabajar con él tanto. Tanto codo a codo. Eso lo ve uno en su casa. Hagamos esto o algo así. Pero en el trabajo ha sido bonito. La verdad que me ha sorprendido porque no pensé que... Pensé que íbamos como a colapsar un poco. Mucho, mucho. Pero no, ha sido una experiencia súper linda. De verdad que nos ha unido mucho más. Y ha sido muy entretenido. Fue todo igual difícil porque la kombucha en sí no es tan rica. Y en Estados Unidos el sabor de la kombucha es como mucho más fuerte. Es algo súper fermentado. O sea, dije, tiene que ser rica porque si no a nadie le va a gustar. Y no por no ser rica no va a ser... No va a tener las propiedades. Al final una cosa no lleva a la otra. La mayoría de la gente siempre el limón y el jengibre lo tolera muy bien. Así que fue mi primer sabor. Y que tuvo una muy buena aceptación. Después empecé con los temas más frutales. Me costó como un año y medio llegar al sabor que tengo hoy día. Ahí nace Gali. Que Gali significa saludable en queso. Me pareció una palabra corta, precisa, simple de recordar. Y la bajada de Gali es spiritual food por lo mismo. Porque nosotros pusimos la magia para la marca. Usted quédese junto a nosotros porque a la vuelta de comerciales conoceremos al papá asesor de Camila, a sus vecinos y al nuevo integrante de la familia. Espérenos junto a este mensaje de Starken, el mejor servicio de courier de Chile. De este a oeste y de norte a sur, en Starken, hasta que las circunstancias nos lo permitan, seguiremos llegando a cada rincón de Chile por ustedes. Hoy, más de 1.500 empresas confían en nosotros. Más de 30.000 emprendedores nos consideran su verdadero partner. Y un sinfín de personas esperan ese envío, que para cada cual tiene un valor especial. Por eso, mantener operativa la cadena de suministros es fundamental para superar esta contingencia sanitaria. Hoy no movemos tan solo cajas. Movemos abastecimiento, salud, seguridad y tranquilidad en cada envío. Porque los laboratorios necesitan trasladar las muestras para hacer las pruebas de diagnóstico. Porque en todo el país se necesita la distribución de insumos médicos, medicamentos, productos de primera necesidad. Porque ahora, más que nunca, recibir es lo más gratificante de enviar. Nuestro talento humano seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir la misión que tenemos como empresa. Trabajando juntos, dando lo mejor de nosotros. Procurando resguardar siempre la salud y acatando todas las medidas necesarias. Por lo pronto, quienes puedan, quédense en casa, para que cuando podamos salir, no falte nadie y sigamos trabajando por el Chile que todos queremos. Trabajando juntos, dando lo mejor de nosotros. En Starcare, nos movemos por ti. Con el auspicio de Imagen de Chile, estamos presentando Rompe Paradigmas. Esto empieza desde la investigación científica. Nosotros nos dimos cuenta, primero, que el Plumavit no se reciclaba. Y esto significó decir, bueno, si el Plumavit no se recicla, ¿por qué? Y una vez que descubrimos que era un material caro de reciclarse, porque no es que no se pueda reciclar, sino que es caro por los métodos tradicionales, nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Con la CONI somos químicas las dos de profesión. Y desde ahí, nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿cómo desde la química, desde nuestra experiencia y desde lo que sabemos, podemos tomar este conocimiento y transformar el Plumavit en algo positivo y dejar de contaminar el medio ambiente con este material? Ideatec lo que hace es justamente introducir el Plumavit a la economía circular. Esa es la idea. La idea es que el Plumavit no exista como desecho, sino que se transforma en una materia prima que nosotros transformamos en pintura, cosa de que todos nosotros, empresas, personas, etc., la consumamos en lugar de las tradicionales. Hasta el momento, nosotros llevamos reciclado más de 20 toneladas de Plumavit y eso se refleja en aproximadamente unos 400.000, 450.000 metros cuadrados de pinturas aplicadas. Podemos hacer cosas muy distintas, como lo que nosotros hacemos con las pinturas. Generar pinturas a partir de un recibo que iba a estar botado en un relleno sanitario, quizás por cuantos miles y miles de... Para la Cristi, para mí es súper importante estar bajo el alero de Marca Chile y además es un orgullo ser como representantes del país en temas de innovación. Es una marca de reconocimiento. En el fondo lo que hace es decir, bueno, tú eres un producto chileno y a mucha honra, en el fondo debemos estar súper orgullosos nosotros de nuestro país, de lo que hacemos, de lo que se puede hacer. Es un producto chileno, es de nosotros. Con mi familia somos puras mujeres. Mi mamá, tres hermanas, mi mamá y mi papá. Así que ahí el privilegiado dentro de puras mujeres. Yo siempre pensé en cómo Camila pudiese trabajar en lo que a ella realmente le gusta. Empezamos a conversar ese tema. Al principio probablemente yo era más papá que, ¿no es cierto?, ayudarla a su emprendimiento. Pero después ambos fuimos entendiendo de que ella estaba en este proceso de desarrollo personal con su emprendimiento y tenía que crecer. Yo soy un convencido de que todas las cosas que pasan en la vida, sobre todo las crisis, sirven y son una tremenda puerta para el crecimiento. Y yo creo que lo hemos palpado en la realidad con la Cami, digamos. Cuando ella, ¿no es cierto?, tiene su diagnóstico de esclerosis múltiple, una de las frases que yo me acuerdo que la Cami me dijo es, bueno, ¿qué es esto? Y yo le dije, mira, no importa lo que sea, lo importante es que vamos a luchar y vamos a salir adelante con esto. Mi papá siempre ha sido un gran apoyo en todo este tema. Yo creo que me lo inculcó él desde súper chica. O sea, yo siempre tuve ese bichito y yo creo que fue por él. Así que no, muy agradecida de ese tema. No, no soy la más regalona a las tres. No, o sea, lo fui durante ocho años que fui hija única. Pero después no, me reemplazaron. La noticia que estaba esperando guagua fue tema, yo creo que para nosotros como pareja emprendedora en tiempos de coronavirus. Y claro, mi familia, papá, que iba a tener su primera guagua hombre, porque no la tuvo con su hija, pero le vino el nieto, así que estaba chocho obviamente. Crece la familia Cali Kombucha, un integrante más. Ahí vamos a tener a una guagua metida en fábrica. Desde chiquitito va a empezar a conocer lo que es el trabajo. Hola, Cate, ¿cómo estás? Hola, Cate, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Cómo estás, mi crack? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, ¿lista para el training? Así es. ¿Lista para la actividad? ¿Todo perfecto? Listísima. Vamos entonces a activarnos, ¿ya? Yo creo que el apoyo de la familia y amigos, al principio yo creo que nadie confía mucho en ti. Como que te ponen en duda y uno también empieza a dudar de si lo estoy haciendo bien o lo estáis haciendo mal al final. Tremenda, bien Cali. Pero al final, claro, los amigos y la familia, bueno, la familia sobre todo, los amigos que van perdurando son los que, claro, te tiraron buena onda desde el principio, ¿no? Desde que confiaron siempre en ti. Oye, para que terminemos con una Cali Kombucha va a terminar. Oye, tremendo, con esto, esto es lo mejor, ¿ah? Así que, salud. Salud. Salud, te pasaste, te felicito. Tremendo training, tremendo esfuerzo, muy disciplinada. Muchas gracias a ti, te pasaste. Salud. La ayuda de los vecinos yo creo que ha sido fundamental para nosotros. O sea, no sé si ayuda, pero en verdad nosotros cuando llegamos nunca pensamos en un barrio tan residencial, donde vamos a montar una fábrica. Son siempre los primeros en que les damos a probar. Nos dan todo el feedback. Nos ven todo el tema de cuando llegan los camiones. Si no estamos nosotros, nos ayudan ellos y viceversa. Así que ha sido en verdad un plus. Bien power en el tema de los vecinos. ¿Qué es? Es chocrut. Es un repollo fermentado, exactamente. Con probióticos muy saludables. Y como siempre necesitamos la ayuda. Nosotros llegamos a esta casa un sábado y Martín y la Camina no estaban. Y yo voy a mi pieza y me asomo y mi ventana da así a su casa. ¿Cachai? Y me asomo y en el segundo piso estaba la ventana tapada de caja, pero solo se veía como cartón. Y abajo tuve ahí en la ventana unos tanques de acero gigante. Y yo vi esto y dije, ¿de chucha nos venimos? Y dije, parecí que vamos a ser vecinos de Walter White o algo así. Nosotros de partida somos conejillos de India para todas las pruebas. Cada vez que quieran van a lanzar un producto o algo. Siempre vienen para acá a mostrarnos. Nos traen porque tu sabor no es una kombucha y nos hacen adivinar qué sabores. Con el tema del chucruti, el producto nuevo también. Y con el yogur de pajarito y así con todos los productos. Somos como un poco conejillos de India. Hace dos años, no me acuerdo ya cuántos sabores tenía Martín y la Camila, pero hasta el logo era distinto. Entonces hemos visto un poco todo el cambio. Cambian el logo, cambian el color y nos vienen a preguntar. Y eso también es bien entretenido. No sé cómo me verá la gente en realidad. Yo creo que... No, yo creo que la gente sí me tilda a una mujer emprendedora. Le he metido hartos huevos en verdad a esta empresa. Nos ha costado un montón, sobre todo un producto muy, muy nuevo. Que ya se hizo conocido, ahora ya es un boom. Pero sí, yo creo que la gente me tilda a una persona emprendedora. Uno mete la juguera a todas las condiciones que uno le dé a una persona al final, porque tiene que tener mucho power, power, comerse muchas críticas, gente que habla sin saber del otro lado de la moneda que nunca ha emprendido. Entonces uno siempre parte, no, que hay que ganar experiencia trabajando. Pero yo quiero siempre emprender, pero quiero trabajar igual primero. Y así uno como que va tratando de emprender, pero como que no las ganas no son tan las suficientes. Entonces tiene que pasar algo para que uno diga ya, es ahora o es ahora no. Y uno saca al final, claro, la mujer emprendedora que tiene al frente, sobre todo si uno hace algo que le gusta, que en verdad te apasiona. Tengo claro que en esta vida hay que vencer los miedos, y que la salud es lo primero. Gali Kombucha apareció en mi vida para recordarme lo importante que somos, que el autocuidado es algo vital para aprender, para poder cruzar esa línea que nos invita a salirse de lo socialmente establecido. Los invito a lanzarse a la vida, porque la vida es muy corta para no atrevernos. Camila y Martín seguirán trabajando para convertir a Gali Kombucha en una de las marcas líderes de este competitivo mercado de bebidas saludables. Un producto chileno con gran potencial de exportación y que tiene a esta joven pareja a puertas de comenzar el emprendimiento más importante de sus vidas. Convertirse en padres. Como programa, les deseamos el mejor de los éxitos como familia y también como empresarios. Si usted conoce una historia como la de estos jóvenes, escríbanos a las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla para ver si su historia o caso calza con el perfil de personaje que nosotros buscamos para este programa que narra vuelcos de vida ligados al emprendimiento. Los invitamos a seguir en la grata compañía de CNN Chile y nosotros nos encontramos dentro de poco en otro capítulo de Rompe Paradigmas. Quédense en casa y cuídense mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Con el auspicio de Empresas CMPC Porque estamos comprometidos con Chile frente a la emergencia por coronavirus Starken, tus envíos a todo Chile Imagen de Chile Únete al programa de uso de marca Chile Emprendimiento y talento Made by Chileans Antofagasta Minerals Generación de cambio New Chang'an Hunter Persigue lo que sueñas Hemos presentado Rompe Paradigmas un saludo Un saludo Un saludo